¿Quién ganó el debate anoche? ¿Qué queda después del debate? Más allá de los esfuerzos de Ricardo Anaya y de José Antonio Humid, ¿tienen todavía oportunidad de ganar después de lo que se vio anoche en Tijuana? Tenemos un líder, tenemos un líder, un líder democrático, popular, que va a defender a México. Se llama Ricardo Anaya. ¿Para qué hacer tanta vuelta, tanta guerra sucia, tanto enturbiamiento del debate cuando ya tenemos un líder futuro y un gran país para defender? Siempre se podrá decir que esto no se acaba hasta que se acaba, pero ya se fueron 50 de los 90 días de campaña y nada sustantivo ha ocurrido. Las campañas comenzaron con un claro puntero y con dos retadores concentrados en reducir al otro a cenizas. Ya no está Margarita y el pleito Anaya no es lo rudo de hace 50 días, pero lo central es que quien aventajaba entonces por dos dígitos en el promedio de las encuestas sigue aventajando por dos dígitos el promedio de las encuestas. Y el debate de anoche no parece haber cambiado el curso de los vientos. ¿Fue un error histórico y inaceptable haber recibido a Donald Trump en Los Pinos? ¿Se equivocó el presidente Peña Nieto en invitar a Donald Trump a Los Pinos? Yo creo que juzgado por los resultados, no. Néstora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Una secuestradora. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. No voy a caer en provocación. Estás acostumbrado a mentir. Acabas de decir que escribiste un libro. ¿Sabe cómo se llama tu libro? Tiras de Anaya. Mentiroso. Garzante. Lo que no dice José Antonio Mid es que él se fue a estudiar a Estados Unidos, pagado por el gobierno mexicano. Y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues no que muy nacionalista. Es este... Ricky Riquín. Este... Canallín. Ricky Riquín Canallín. En fin, es probable que con el paso del tiempo, del debate de anoche, del debate sobre Trump y los migrantes centroamericanos, queden solo uno o dos momentos. Y va la pena que empecemos a discutir, porque cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidarme mi cartera. La inversión como capital fijo. Se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México. Un López Obrador condescendiente que saluda a dos jóvenes que no se quieren dar por vencidos, pero a quienes, según los números, no les queda mucho más que sonreír y sonreírle. Anaya y Mid tiran ganchos, rectos, yabs, pero no aflojan al rival. López Obrador parece repetirles con la mirada, ustedes son el sistema, yo el pueblo. Y el pueblo ya ganó. Aquí dijimos el viernes que si no ocurría algo extraordinario el domingo en Tijuana, era probable que ya no ocurriera más. Por eso la pregunta se mantiene vigente después de Tijuana. ¿Hay todavía competencia? ¿O esto ya se acabó? Sonríe, vamos a ganar, vamos a ganar la elección y vamos a sacar a nuestro querido México del atraso. Pronto, muy pronto, va a haber un buen gobierno. Esto dijo después del debate Ricardo Anaya sobre su actuación. Ganamos el debate y vamos a ganar la elección. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y esto dijo hoy José Antonio Mid. Yo creo que es un debate del que me siento contento, del que me siento satisfecho, que me permitió un buen desempeño y que me permite además un contraste favorable con los demás contendientes en este espacio.